La 39ª edición del Maratón de Sevilla fue una fiesta del atletismo mundial con más de 10.000 participantes en la línea de salida. En este 2024 la prueba era el Campeonato de España de la Disciplina, por lo que los mejores atletas y clubes de España de esta distancia estaban presentes. En la lucha por los puestos del Campeonato de España, el Club Atletismo Albacete Diputación no puede acabar más satisfecho, ya que el equipo, formado por Mohamed El Taljaoy, Francisco Serrano García de Dionisio y Luis Agustín Escriche, conseguía el título de Campeón de España por delante del Running Zaragoza y Macotera Salamanca.